Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de nosotros. Hoy, lunes 20 de noviembre, nos encontramos con un evangelio conmovedor. A un ciego que pide clemencia, que pide la ayuda del Señor y no le importa quedar mal con nadie. Sus gritos son exorbitantes, estemos seguros de ello. Tanto que la gente lo callaba, los discípulos decían cállate, cállate. Y él fuertemente gritaba más y más, hasta que el Señor se detuvo y se compadeció de él. Pero qué regalo tan grande, le devolvió la vista. Busquemos que el Hijo de David nos voltee a ver. Gritémosle a una sola voz. Jesús, Hijo de David, ten compasión de México. Jesús, Hijo de David, ten compasión del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mi familia. E insistamos una y otra vez para que transforme nuestro corazón. Para que como al ciego nos devuelva la vista. Aunque no estemos ciegos físicamente, estamos adormecidos por el pecado. Estamos pensando que no hacemos nada mal, que todo está mejor que nunca. Y no nos damos cuenta, por nuestra superficialidad, del daño que tiene nuestra alma. Por eso te invito hoy, 20 de noviembre, en este día de azueto, en términos generales en nuestro país. Para que cambies tu vida. Para que le pidas al Señor que tenga compasión de ti, de tu familia y de tu nación. Para que recobres la vista. Y puedas ver el estado que guarda tu alma. El estado en el que se encuentra tu país. Para que de esa forma puedas orientar tus oraciones y tu súplica de manera correcta. Y pedirle al Señor que haga el milagro para que todos, todos le veamos. Gracias.